En la noche de la oscuridad He peleado sin más de mil batallas Y mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana En la puesta de mi caminar Tus rayos me redimes, me renovas Las tinieblas no disiparas Hombreo me redime aunque duela Es común el ver el sol en su esplendor En pleno día El milagro es que nunca dejé de brillar Sol, detente No dejes de brillar en mí Tu luz encienda mi existir La luna se detenga por ti Sol, detente Alumbra hoy mi corazón Ten la lluvia y calma mi dolor Jesús, detén tu fuego sobre mí Sol, detente Sol, detente Sol, detente En la noche de la oscuridad En la noche de la oscuridad Peleamos solo más de mil batallas Mis fuerzas ya no puedo más Necesito me ilumine tu mañana En la puesta de mi caminar Con tus rayos me redimes, me renuevas Las tinieblas Las tinieblas tú disiparas Tu hombrera me redime aunque duela Es común el ver el sol en su esplendor En pleno día El milagro es que nunca dejé de brillar Sol, detente No dejes de brillar en mí Que tu luz encienda mi existir Que la luna se detenga por ti Sol, detente Sol, detente Lumbra hoy mi corazón Ten la lluvia y calma mi dolor Jesús, detén tu fuego sobre mí Sol, detente Sol, detente Sol, detente Sol, detente A veces pienso en los momentos que pasé yo sin ti En la tristeza tan inmensa de mi soledad Y la verdad es que no tenía paz Pues me encontraba lejos de la verdad Y luego pienso en la grandeza de tu majestad No te importó dejar tu reino por mi libertad Siendo humillado hasta la muerte por mí Resucitaste y ahora vives en mí No importo con mi pasado Hoy sé que tu amor me ha perdonado Vivo por ti Sueño de ti Siento que tu amor me abraza Que tus manos me levantan Ah, 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 ah ¡Suscríbete! Y luego pienso en la grandeza de tu majestad No te importo dejar tu reino por mi libertad Siendo humillado hasta la muerte por mí Resucitaste y ahora vives en mí Y no importa mi pasado Hoy sé que tu amor me ha perdonado Vivo por ti Sueño de ti Siento que tu amor me abraza Que tus manos me levantan Vivo por ti Sueño de ti Siento que tu amor me abraza Tus manos me levantan Porque de tal manera amor Dios al mundo Que ha dado su Hijo en infinito Para que todo aquel que en él crea No se pierda Más tenga vida eterna Sé que no podría vivir sin ti Que mi mundo se derrumba sin ti No sé que muero si no estás aquí Si mi vida gira en torno de ti No es el centro de mi existir El motivo eres de mi vivir El motivo eres de mi vivir Y has hecho de mi vida una canción para cantarte Dios Una canción para alabarte Dios Por siempre adorarte eternamente Y has hecho de mi vida una canción para cantarte Dios Una canción para alabarte Dios Por siempre adorarte eternamente Sé que no podría vivir sin ti Y que mi mundo se derrumba sin ti Yo sé que muero si no estás aquí Si mi vida gira en torno de ti Es el centro de mi existir El motivo eres de mi vivir Me has librado de la muerte Y me has dado libertad Jesús mi roca fuerte Eres tú mi verdad Y has hecho de mi vida una canción para cantarte Dios Una canción para alabarte Dios Por siempre adorarte eternamente Y has hecho de mi vida una canción para cantarte Dios Una canción para alabarte Dios Por siempre adorarte eternamente ¡Eh! Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vuelvo a tus brazos cada día Pues ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a esta punta tus heridas Ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más Y se me va la vida Si solamente un día Me alejo de tu amor Si se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Y ya no puedo Vivir sin tu amor Pues me vas tan solo día Lejos de tu corazón Y se me va la vida Y se me va la vida Y se me va la vida Vuelvo Vuelvo a esa soledad Del alma Donde no hay nada Que se me va la vida 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 Vuelvo Hasta el frente a tu mirada Entre el alba Hasta ocultarse el sol Ya no necesito más Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más Y se me va la vida Si solamente un día Me alejo de tu amor Si se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida Si tu calor no abriga Mi frío corazón que ayer moría Lleno de dolor Ya no puedo Vivir sin tu amor Pues me basta un solo día Lejos de tu corazón Y se me va la vida 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 La única razón de mi adoración Y se me va la vida Fuerte Fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Eres todo Poderoso Eres grande Y más que esposo Eres fuerte Invencible Invencible Y no hay nadie Como tú Uh, 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 uh Eres tú mi Señor, única detrás está en ti, eres mi luz, mi salvación, mi único amor, eres tú Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso y eres grande y majestuoso, eres fuerte y invencible y no hay nadie como tú. Gracias. 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 Gracias.